Segunda parte de ONAS.tv aquí en la red. Daniel, esos números uno los ve así, para que la gente entienda. Es muy difícil cuando hablamos de economía, hablamos de números, dar comas, dar porcentajes. Lo cierto es que esto genera preocupación, porque se ha perdido, el poder adquisitivo se sigue perdiendo, y el jubilado del pensionista cuando va al mercadito del barrio, a la carnicería, a la superficie, nota que todos los días suben los precios. Sí, está complicado esta situación, como decíamos, además aumentan más aquellos productos. Si hablamos de verduras y frutas, aumentan más las que más se consumen. Luego, si hablamos de otros artículos, como puede ser los de carne, todas las carnes han subido, es decir, los distintos tipos de carne. Si hablamos del aceite, ha subido de manera muy importante. Y así podemos ver cómo hay un conjunto de servicios y de necesidades que hay que atender que suman una cantidad que complica, que preocupa de que la diferencia entre la inflación que está por encima de la meta propuesta por parte del Poder Ejecutivo es de 7,79%, y el índice medio de salario solamente 5,26%. Esto es preocupante. Unaspo está atenta a esta situación para seguir planteando que es necesario no agudizar el poder de compra en sentido negativo de las personas en general, pero en particular las mínimas. Unaspo propuso, estamos hablando más de una vez del tema, una canasta, o que los productos básicos no tengan ese aumento que tienen. Sí, efectivamente sería muy bienvenido que aquellos artículos de primera necesidad de que fueran, digamos, contenido a través de que no aumenten como cualquier otra cosa. Porque realmente es complicado, porque por un lado se destaca de que la tonelada de carne y carne de primera ha aumentado mucho, ¿verdad? Pero resulta que quienes lo consumen, esa carne que se exporta, quienes tienen ingresos importantes, que pueden pagarlo sin ningún problema. Pero eso, hacernoslos pagar a los uruguayos, o por lo menos a todos los uruguayos, es todo un problema, porque es un ajuste sobre precios que no está en relación con los ingresos que se tienen. Eso es una gran dificultad que tenemos con los precios, y admitamos de que a través de medidas que se han dado a conocer, no se ha ajustado el precio de los combustibles según lo que hubiese indicado según la Ley de Urgente de Consideración. Que se ha dicho de que, bueno, como se ha producido, no sabemos bien cómo, una ganancia extra en ANCAP, ahora da esa ganancia, y bueno, y que por eso se estaría pudiendo no aumentar, ¿verdad? Cualquiera comprende que si aumentamos los combustibles, si se ha aumentado según lo que establece la Ley de Urgente de Consideración en su articulado correspondiente, eso sería mucho más. Porque además se trata de los precios, ¿no? Quien produce va a pagar más caro de todo. Obvio, obvio, digo, esto está sin esa modificación por dos meses ya de condenación. La idea era que todos los meses se ajustaba. Ahora, hace dos meses que no se ajusta, y no obstante ello, lo que ha aumentado el coste de la Ley. Daniel, dada tu experiencia en todos estos años, tampoco genera alarma, ¿no? Pero un aumento de enero que no va a ser el que, por supuesto, todos pensamos, ¿no? Va a haber que pelearla para llegar a un aumento. Por supuesto, la van a tener que pelear los trabajadores, ¿no? También, sin duda, es una mental. Pero no va a ser de repente lo que debería ser, ¿no? No, claro. Además, digo, porque la idea es que si uno se pone a pensar cómo fue que se llegó a una solución para el ajuste de la jubilación y las pensiones, primero, que no quedara el libro albedrío del gobierno de turno, el ajuste de la jubilación y las pensiones. La reforma del 89 estableció un mecanismo, un mecanismo que, claro, como todos los mecanismos, si se sigue lo que se está persiguiendo con esa determinación, es una cosa, si no se sigue es otra. Entonces, ¿por qué? Porque el ajuste medio de salario es mínimo. Es decir, eso es lo que está obligado el gobierno por la Constitución de la República. Pero un gobierno, si entiende que hay una pandemia y que esa pandemia ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida en lo que tiene que ver con lo económico para satisfacer las demandas de alimentación, la demanda de todo lo que se necesita para vivir dignamente para un sector de la población, así como se han tomado otras medidas también paliativas de ciertas situaciones que se han dado producto de la pandemia, nosotros creemos que el Poder Ejecutivo podría aumentar por encima de ese índice medio de salario a los ingresos más bajos para que de esa manera no se siga resintiendo el poder de compra de los mismos. ¿Daniel Balcan, hasta este año como el año pasado? Sí, ya es una cosa que está impuesta, que es una conquista producto del reclamo que, como todos saben, ONAPU viene realizando. ¿Por qué? Porque en el año 79, a través del ata institucional número 9, se quitó, en la etapa donde no existían las libertades democráticas, de dictadura, se quitó el décimo tercer sueldo. Y luego, venida la democracia, los jubilados y los pensionistas hemos estado reclamando que se restituyera eso, como parte de la restitución de todos aquellos perjuicios que se le ocasionaron a distintos sectores de la población. Como repuesto a esa, primero se conquistó una canasta que era en víveres, luego vino en efectivo y se ha logrado una cifra que se viene ajustando según cada año que se paga en efectivo, en cada año con los haberes del mes de noviembre. Y eso es una ayuda importante para quienes reciben la mínima. Ahora, lo que ONAPU sigue reclamando es que se restablezca plenamente, primero, que es un sueldo más. Es el décimo tercer sueldo que hay que pagar y que se nos sacó mal a todos los jubilados y pensionistas. La reforma que se sabe es que la Comisión de Expertos, de esta reforma que ha tenido Vaivene, que ha tenido postergaciones, que la ONAPU ha dicho que el tiempo que se le ha dedicado no es el adecuado, que debería ser mucho más. ¿Qué se le puede decir a la gente, Daniel? ¿Qué se puede esperar de aquí en más? De salir esta reforma. ¿Se hipoteca mucho a futuro? ¿Las futuras generaciones? Bueno, lo primero que hay que establecer es que efectivamente ONAPU tenía razón. Los hechos están demostrando. El tiempo no es suficiente. ¿Por qué? Porque si bien en la primera etapa, en la cual se hizo un diagnóstico de lo que había pasado con la Seguridad Social desde la reforma del 95 a la fecha, allí se hizo una reforma donde ONAPU presentó en instancia de discusión de la LUC su posición respecto a cómo tenía que ser no solamente el contenido y en qué tenía que basarse la reforma, sino que también la forma, en los tiempos que era necesario hacer. Y nosotros siempre dijimos una cosa, si los oyentes y los televidentes recuerdan, de que éramos partidarios de reformarla, pero que había que reformarla sin urgencia, que había que disponer de los tiempos que fueran necesarios. ¿Por qué? Porque la reforma del sistema de Seguridad Social es algo muy serio que hay que hacerlo de manera sistemática, permanente, y vigilando, mirando cuál es el desarrollo de la realidad, el mundo del trabajo, la mayor expectativa de vida, las nuevas necesidades que tienen las personas con esa mayor expectativa de vida de recibir determinadas condiciones para llevar adelante una vida dirna. Es decir, hay que estar permanentemente a hacer un seguimiento con datos, con información, qué pasa con este sector de la población, qué pasa con este otro. Es decir, monitoreando permanentemente el desarrollo de la realidad que siempre es mucho más rica que toda previsión que se pueda realizar. Es decir, nosotros hemos puesto como NAPU esa situación que no entendíamos. Y segundo, dijimos, hay que reformarla, no es urgente, tenemos un sistema de seguridad social fuerte que tiene en el BPS un gran instrumento que quedó demostrado su valía en el desarrollo de la pandemia y que, por lo tanto, eso debía seguirse fortaleciendo. Y luego se hizo el diagnóstico de la realidad, qué había pasado con las AFAP, dónde habían ido los dineros, qué había pasado con quién tenía que pagar las pensiones, las jubilaciones que se procesan a través del sistema AFAP, es decir, del ahorro individual, que NAPU no está de acuerdo con eso, nunca estuvo de acuerdo, pero bueno, es una realidad. Bueno, ¿qué había pasado? Pasó de que las AFAP se deslindaron, se lavaron las manos en cuanto a pagar las jubilaciones que ellas mismas, a través del mecanismo de AFAP, generaban. Segundo, se le dijo a la gente de que iba a recibir dos jubilaciones y resulta que la segunda jubilación la que da la AFAP es de 7.000 pesos de promedio. La prueba está que con la ley de los cincuentones una gran proporción de esos compañeros y compañeras que fueron afectadas por el sistema AFAP se volvieron, mediante un mecanismo legal que se votó, volvieron al BPS, lo cual es demostrativo de que aquella solución de las dos jubilaciones no funcionó. Esa es la realidad. Segundo, que es mucha plata que se lleva en la AFAP, que se extrae del sistema solidario e intergeneracional, que luego se legisla y se dice, bueno, para tal actividad se le va a rebajar los aportes o no va a aportar más. Bueno, si es una necesidad, nosotros entendemos que hay que salvaguardar los puestos de trabajo, las empresas más, las miles y miles de empresas pequeñas que tenemos en Uruguay, etc. Pero que hay que decir de dónde se va a sacar el dinero que se está extrayendo de la seguridad social. Entonces, todos esos aspectos nosotros lo hemos planteado y no fue recogido en esa primera etapa de la Comisión de Expertos en el sentido de incorporar alguna de nuestras propuestas. Ni una sola de las propuestas que realizamos, un extenso documento analítico de tema por tema, se tuvo en cuenta ninguna de las propuestas. Entonces, ¿qué diálogo estamos hablando? Segundo, se pasa a la otra etapa, la etapa de las propuestas, que claro, es muy difícil llevar propuestas cuando en realidad la votación del diagnóstico, ese que yo mencionaba, fue de 9 a 6. Es decir, una votación que solamente la votó los representantes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ya partimos de un diagnóstico que estaba lejos de ser satisfactorio. Pero resulta que después, cuando entramos en esa segunda situación, a diferencia de lo que ocurrió en la primera, no hubo un diálogo con la participación del 100% de la Comisión. No. Los 9 representantes del Poder Ejecutivo suspendieron la realización de las sesiones por casi tres meses, elaboraron un documento de más de 100 páginas y luego lo trajeron, lo presentaron con sus conclusiones, sin que hubiera habido un debate, una consideración. Y luego nos invitan a participar, a la UNASPO nos invitan, cosa que agradecemos que se nos tenga en cuenta, para concurrir. Y nosotros decimos, ya presentamos en oportunidad de la discusión, de cómo se iba a hacer la discusión a través de la Ley de Urgente de Consideración. Si luego, cuando se constituyó la Comisión de Expertos, concurrimos una delegación presencialmente, dejamos un segundo documento donde planteamos nuestra visión, tanto de lo que era el diagnóstico como de las propuestas que había que llevar adelante, y que además teníamos permanentemente nuestro representante, el economista Gabriel Regalado, que allí tuvimos, que allí tenemos nuestro representante. Entonces, ¿qué más vamos a agregar cuando lo que se trae es un paquete resuelto de manera de un solo sector, digamos, del sector del gobierno, sin tener en cuenta la obra? Con un tiempo que además es un tiempo muy menor, muy imposible de poder volver a replantear cosas, porque, ¿y cómo nosotros hacemos para que luego que lo resolvimos en Congreso, en Regional, en la Dirección de Nápoles, como cuando viene todo un paquetón de propuestas, ¿cómo hacemos en esta situación para hacer un proceso en diez días? Eso es materialmente imposible. Por eso es que presentamos una carta diciendo, explicando esta situación, por lo tanto, no íbamos a comparecer una vez más en esa instancia. Entonces, porque además hay que decir otra cosa, que los propios integrantes de la mayoría de la comisión dicen que ellos no representan a los partidos políticos ni al gobierno, que eso es la opinión de ellos. Entonces, eso va a ir al gobierno, el gobierno tomará o no total o parcialmente esas propuestas. Entonces, nos parece que lejos de ser el diálogo con los tiempos necesarios que se necesitan para una cuestión tan importante como es esta, el que se iba a disponer para de manera seria y responsable de nuestra parte poder llevar a la consulta en la actual situación al conjunto de los jubilados y pensionistas. El 28 de noviembre UNAPU llama a votar a todos los jubilados y pensionistas del BPS la lista 1, la lista de don Luis Alberto Colotuzo, de GESA Estari, del Maestro Fernández, de Sisto Maro y de tantos compañeras y compañeros que han estado siempre en el proceso que ha permitido que los representantes del directorio del BPS sean a través de la lista 1 los compañeros y compañeras que propone la UNAPU. Gracias Daniel. Por favor. Nos encontramos en 7 días para compartir a través de la red onas.tv. Que pasen bien. ¡Gracias!